El individuo contra el Estado Por Herbert Spencer 2. Prefacio La revista de Westminster de abril de 1860 contenía un artículo titulado Reforma parlamentaria, el peligro y la defensa. En este artículo me aventuré a profetizar algunos resultados de los cambios políticos propuestos en aquel entonces. Reducida a su expresión más sencilla era la tesis mantenida por mí que si no se tomaban las precauciones debidas a un aumento de la libertad aparente seguiría una disminución de la libertad real. Nada ha venido después que modifique la creencia entonces expresada. Medidas dictatoriales rápidamente multiplicadas han tenido de continuo, por dos caminos diferentes, a mermar las libertades individuales. De una parte, las reglamentaciones, más numerosas cada año, restringen la actividad individual en esferas donde antes no tropezaba con obstáculo alguno u obligan al ciudadano a actos que antes podía libremente ejecutar o no. De otra, las cargas públicas y en especial las locales, cada día más pesadas, privan al individuo de la libertad de disponer de una porción cada vez mayor de sus rentas o ganancias, trasladando este derecho a los funcionarios públicos. Siguen en pie las causas productoras de los efectos que predije, no siendo de esperar que desaparezcan, sino antes, al contrario, que adquieran más vigor. Y como lo que acerca de ellas y de sus resultados expuse ha recibido la confirmación de la experiencia, creo que debo sentar conclusiones análogas respecto a lo porvenir y hacer lo poco que está en mi mano para llamar la atención sobre los males que nos amenazan. A este propósito, escribí los cuatro opúsculos siguientes que vieron por vez primera la luz en los números de la revista contemporánea, correspondientes a los meses de febrero, abril, mayo, junio y julio del corriente año. Para contestar a ciertas críticas y prevenir algunas objeciones probables, he añadido un post scriptum. Basewater, julio de 1884.